Hola y muy bienvenidos a este nuevo video del curso de Java Bueno pues en este video vamos a continuar con el primer ejercicio del bloque de matrices Y mira, nos dice lo siguiente Crear una matriz de N por M O sea, N va a ser las filas Y M obviamente también puede ser las columnas Por eso dice N por M filas Aquí podría ser filas o columnas Cargar N y M N filas y M columnas O sea, le vamos a pedir al usuario Cuantas filas y columnas desea E imprimir la matriz completa Y la última fila, ok Vamos a imprimir la matriz completa O sea, así ordenadita Y a la vez la última fila Bueno pues este ejercicio se ve bastante interesante Así que vamos a NeedBeans a resolver esta aplicación Y bueno, pues aquí en NeedBeans Ya tengo una clase creada Y un paquete Que se llama ejercicios Y una clase ejercicio 1 ¿Verdad? Bueno, eso te lo dejo para ti Mira, antes de empezar con el ejercicio Te voy a explicar lo siguiente Que sí tenemos que tener en cuenta Ya que vamos a usar en esta práctica Así que vamos a crear una matriz IntMatriz De tipo entero Porque recuerda que aquí Es el tipo de matriz Estos dos corchetes Porque en este primer corchete El tamaño de las filas Y en este segundo El tamaño de las columnas Ahora, le ponemos igual a que A new y el tipo de la matriz Int Para poder establecerle lo que es La cantidad de filas y columnas En el primer parámetro Son las filas Filas de tamaño 4 Y columnas de tamaño 20 Digamos Mira Te voy a enseñar la siguiente función Vamos a hacer un sysout De una matriz Punto length ¿Y qué crees que te va a imprimir esto? Mira ¿Qué crees que te va a imprimir esto? 4 ¿Por qué 4? Mira Si aquí le pones Digamos que aquí le pones Ya no 4 Sino aquí le pones un 60 60 Y le derecho a run file 60 ¿Por qué te imprime Matriz.length? ¿Por qué te imprime esto? ¿Por qué? A ver Tú te preguntarás ¿Por qué? Porque este matriz.length Te va a imprimir Lo que es la fila Las filas Esto nos va a ayudar Para poder Poder Digamos Recorrer las Las filas ¿Ok? Con este método .length Vamos a poder Recorrer Las filas ¿Ok? Por eso es muy importante Conocer Matriz.length Bueno pues una vez Explicado esto Vamos con el ejercicio Que vamos a usar Bastante este método Así que primero Vamos a llamar a la clase Scanner Porque recuerda Que vamos a pedir Datos por teclado Así que teclado Igual a new Scanner Y entre paréntesis System.y Este tema ya lo vimos En su dicho momento Así que puedes ir a repasarlo En el curso Mira Vamos a crear una matriz Pero no le vamos a asignar Ni filas Ni columnas ¿Por qué? Porque yo Me pide el ejercicio Crear una matriz De n por m O sea Yo no sé Cuántas filas Ni columnas tendrá Le vamos a pedir Al usuario Así que para eso Aquí vamos a crear Una variable Int Cantidad Filas Y otra que se llame Cantidad Columnas ¿Ok? Estas dos variables Apuntan para las filas Y las columnas ¿Verdad? El tamaño de las filas O cantidad Y la cantidad de columnas Para poder establecerla En esta matriz Así que vamos a pedir Estas filas Y columnas O sea La cantidad Así que ponemos Cantidad de filas Igual a que Un integer ¿Verdad? Esto ya lo vimos En su dicho momento Puedes ir a repasarlo JoptionPaint 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 Punto Show Impact Dialog Y vamos a decirle Digite la cantidad De filas Digite la cantidad Cantidad de filas Perfecto Y aquí abajito Le ponemos Un cantidad Columnas Cantidad Columnas Igual a Integr Integr Punto Parse In Y aquí le ponemos Un JoptionPaint JoptionPaint Punto Show Impact Dialog Y acá ponemos Lo que es Digite 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 la cantidad La cantidad De columnas ¿Ok? Creo que tú ya sabes Cómo va esto un poquito ¿Verdad? Ya que vimos algo parecido En el video anterior Aquí estamos guardando La cantidad de filas Con JoptionPaint Y aquí estamos guardando A la vez la cantidad De columnas Ya tenemos las filas Y las columnas Así que vamos a establecer La matriz Así que ponemos Matriz Igual que New El tipo de matriz Filas Columnas Y en este primer parámetro De filas Ponemos cantidad Filas Y en este segundo Cantidad Columnas ¿Verdad? Porque aquí va El tamaño De las filas Y aquí El tamaño De las columnas Perfecto Una vez hecho eso Ya tendríamos La cantidad de filas Y columnas De la matriz O sea el tamaño Así que ahora Vamos Vamos Rellenamos Rellenamos Vamos a rellenar La matriz Rellenamos La matriz Así que vamos a rellenar La matriz Recuerda Recuerda que primero Usamos un for Para recorrer Las filas Así que desde que I sea cero Hasta que I sea menor A la cantidad De filas Y otro segundo for Ok Este segundo for Que sirve Pues para la cantidad De columnas J más más J menor A cantidad Columnas Ahora Vamos a pedirle Con un sisaut Aquí le ponemos Digite 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 un elemento Un elemento Elemento En la posición Posición Y aquí le ponemos Obviamente Estos signos de corchete Estas comillas Más y más Para así Indicarle la fila En la que va Y aquí pues Le indicamos Lo mismo Más J más Para indicarle La columna En la que va Luego Aquí abajito Ponemos matriz En la posición De I Y en la posición De J Igual a que A un teclado Punto next in O sea Vamos a guardar Un valor De tipo entero En la matriz O sea En la posición I y J Que vaya O sea En la matriz Y columna Fila y columna Que vaya Una vez nosotros Ya tengamos La matriz Lleñada Vamos a imprimir La matriz Aquí ponemos Aquí imprimimos La matriz Verdad Así que la imprimimos Que es muy fácil Simplemente Un primer for Que este primer for Apunta a lo que va a ser A las filas Y menor a cantidad De filas Y aquí le ponemos Otro segundo for Que apunta a lo que es La cantidad De columnas J más más J menor a cantidad Columnas Y aquí hacemos Una impresión Un espacio Aquí le quitamos El ln De la matriz En la posición I que esté Y en la posición J que esté ¿Por qué aquí le quito Este ln? Bueno pues La premisa es simple Aquí fuera de este for Le pedimos un CSAO Mira En este primer for Lo que yo hago Es recorrer una matriz Así que yo voy a recorrer Una fila de una matriz Así que aquí recorro Una matriz Y aquí voy a Recuerda que en una fila Los elementos Pertenecen a las columnas Porque este Una matriz Yo la tengo así Mira Una matriz Yo la tengo así Uno Dos Tres Esta sería una fila Pero este elemento Está en una columna Así que para eso Le pongo este segundo for Para que pueda yo Imprimir el elemento En el que esté Por eso le pongo Este CSAO Para que me imprima La fila y la columna Aquí luego le doy Un espaciado Por cada elemento Y una vez ya me imprima Todo una fila Pues yo aquí voy a darle Un salto de línea Para imprimir la siguiente fila Y así sucesivamente Por eso le pongo dos for Bueno una vez hecho esto Vamos ahora si Imprimimos Imprimimos La última fila La última Ok ponemos la última La última fila Así que una vez Hecho esto Vamos a hacer lo siguiente Mira vamos a Abrir un for Desde que I sea cero Hasta que I más más Hasta que I sea menor a que A la matriz Punto ¿Verdad? No punto Sino entre Signos de corchetes Matriz Punto Length Y fuera Punto Length Bueno mira ¿Qué estoy haciendo? Te voy a explicar Mira digamos que yo tengo Una matriz De este tipo Mira vamos a ponerte Aquí un ejemplo Vamos a poner que yo Tengo una matriz así Tengo el 1 El 2 El 2 y el 3 Y aquí tengo el 2 El 3 Y el 4 Y aquí tengo el 5 El 6 El 7 Y por aquí tengo lo que es Digamos el 8 Vamos a intercambiar valores El 9 Y aquí tengo el Ver que valor no tengo aquí Bueno Así vamos a dejarlo Ok Vamos a poner un 4 Mira yo tengo esta matriz Y dada esta matriz Lo que yo voy a hacer Este I me va a recorrer Lo que es la matriz En la posición Punto Length Pero mira Si yo le doy Length Esta matriz tiene 3 filas Pero recuerda que las filas Empiezan desde 0 0, 1 y 2 Y no existe la fila 3 Así que le tenemos que restar 1 ¿Para qué? Para que me imprima La última fila O sea Este matriz Punto Length Sería 3 Matriz Punto Length Sería 3 Porque hay 3 filas Pero para poder ubicar Una fila en su posición Tenemos que contar Menos 1 Porque recuerda que la fila 2 Es esta fila de aquí 0, 1 y 2 Porque recuerda que las filas Empiezan desde 0 Así que apuntamos esta fila Fila Y esta sería La última fila Punto Length O sea De esta fila El tamaño Vamos a recorrer El tamaño Nada más de esta fila Para así poder Digamos Para así poder acceder A los valores E imprimirlos Y bueno Así que le ponemos aquí dentro Un C-South Ok Un C-South Un espacio De la matriz En la fila De la matriz Punto Length En menos 1 O sea en la matriz Que esté Y luego pues Hot Y le ponemos aquí Y ¿Por qué Y? Porque Y me va a recorrer Lo que es esta matriz Digo no esta matriz Sino esta fila De esta matriz Esta fila de aquí Me va a recorrer Esta fila Esta fila de aquí Y lo que va a hacer Y lo que va a hacer es Obviamente Imprimirme Me va a imprimir esta fila Porque con este matriz Matriz Punto Length Pero menos 1 Apunta a esto de aquí Y punto Length Apunta al tamaño De la fila De la matriz Y bueno De esta manera Imprimimos La matriz En la fila Que esté Que es la última fila Y con Y Que Y Va a recorrer Cada uno de estos elementos Bueno pues Una vez hecho eso Aquí Una vez ya me imprima Aquí le damos un salto de línea Porque aquí le voy a quitar Lo que es el PRI El LN Y bueno así que aquí le damos Un mensajito Que la matriz La última fila Última fila De la matriz La última fila De la matriz Es Bueno yo te recomendaría Nuevamente que agarres Un lápiz Y un lapicero Un lápiz O lapicero Es decir Y bueno te pongas a practicar Aquí le ponemos Lo que es un Alt 92 N Verdad Siempre ocurre Y aquí copiamos esto Ok A veces ocurre esto Ok Es muy monótono esto Siempre me ocurre Bueno lo volvemos a copiar aquí Y aquí arriba ponemos Imprimimos la matriz C-South Imprimimos Imprimimos La matriz Pero esto vamos a poner La matriz es La matriz es Mejor ok Para que se vean Un poco más chévere Y aquí le ponemos Lo que es ese Slash 90N Bueno Aquí simplemente Imprimimos la última fila De la matriz Y bueno pues Así que vamos a ver En que estamos En el ejercicio Dígate la cantidad de filas 3 Cantidad de columnas 3 Y aquí vamos a rellenar La matriz 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 Y como te das cuenta Te imprime la matriz Y lo que hace Obviamente es Imprimirte esta última fila ¿Por qué? Mira te lo vuelvo a explicar Por si no me has entendido Aquí ya la tienes Mira aquí lo tienes Mira este Este matriz Punto Matriz Es la matriz Y este de aquí Recuerda que te apunta El tamaño de las filas Matriz.len O sea esta matriz Va a tener un tamaño De matriz.len O sea en este caso Tres filas Pero menos uno ¿Para qué? Para así poder tomar dos filas O sea no dos filas Sino dos Para que me tome la posición dos Cero, uno, dos Esta primera fila Sería la fila cero Esta la una Y esta la dos ¿Por qué dos? Porque dos La posición dos Es la posición de la última fila Y punto.len ¿Por qué? Para poder acceder A estos elementos ¿Verdad? Para que podamos Tener el tamaño Y así Recorrer Lo que es con este Y más más Recorrer cada uno De estos elementos Y por último aquí Imprimirlo En la fila que esté Y en la posición De Y que esté O sea en la posición De esta fila Nada más Eso estamos haciendo Bueno pues Espero que me hayas entendido Este ejercicio Que realmente es Bastante práctico Esto ¿Verdad? Esto Te voy a dejar Ejercicios similares A ti Para que te pongas En práctica Obviamente Los conocimientos Que estás adquiriendo En este video Bueno Así que El ejercicio número 2 Te lo voy a dejar a ti Y nos vemos En el siguiente video Del curso de Java Te lo voy a dejar a ti Te lo voy a dejar a ti